El estúpido motor Tuvo que pararse antes de llegar a la estación Perdí mi vago Un zapato negro y el sombrero que mi abuela me regaló Míralo así No pudo ser Mil años tardaré en coger de nuevo ese tren Brilla y sucia, gármica Metrópolis vasca, esta noche habrá niebla Brilla y sucia, gármica Metrópolis vasca, me escapo y me atrapas Me voy al salón Una partida de billar Relajará mi tensión Y voy al rincón Necesito algo que tomar Y el camarero dice voy a invitar Salgo a la calle Está sucia Hoy lo ha pasado El camión de la basura Brilla y sucia, gármica Metrópolis vasca, esta noche habrá niebla Brilla y sucia, gármica Metrópolis vasca, me escapo y me atrapas La tarde se siente No pensaba que iba a helar No pensaba la tarde llegar Y miro hacia atrás Veo a una amiga llegar Le digo si quiere pasear Dirección, la nada Destino, yo qué sé Y un letrero que dice Bienvenido a Gármica Gármica, gran ciudad Brilla y sucia, gármica Metrópolis vasca, esta noche habrá niebla Brilla y sucia, gármica Metrópolis vasca, esta noche habrá niebla Brilla y sucia, gármica Metrópolis vasca, esta noche habrá niebla Brilla y sucia, gármica Metrópolis vasca, esta noche habrá niebla Brilla y sucia, gármica Brilla y sucia, gármica